el activismo es una cosa muy importante de la que tenemos que hablar a ver cuando haces una acción activista en plan que quiere reivindicar una causa pues normalmente eso que haces pues debería de estar en cierto modo relacionado con lo que te estás quejando digo el otro día cuando vimos la chorrada esta de la performance del ministerio de igualdad en la que una señora así un poco oligofrénica se subía delante se subía encima de una pila de libros y hacia el ridículo por lo menos eso tiene que ver con el ridículo del feminismo por lo menos algo de feminista tenía la obra quiero decir la tía decía pues yo soy una mujer artista y tú puedes tú puedes y las mujeres y somos fuertes y no sé qué por lo menos había algo de coherencia con el propio ministerio de igualdad que es pues es un circo y con el mensaje no y con el activismo en sí pero es que lo de lo que ha pasado hoy en el museo del louvre pues no sé cómo llamarlo chicos yo sinceramente tú le tira vamos a ver el vídeo antes de nada vamos a ver el vídeo antes de nada porque esto está en vídeo eso está en vídeo bueno el mundo lanzan una tarta a la gioconda en el louvre la obra de lorardo abril davinci no ha sufrido ningún daño no importa lo que importa es el símbolo vale a ver aquí está así carga hola carga luego nos quejamos de youtube pero el resto de páginas cargan fatal nos quejamos de youtube por vicio tío youtube funciona siempre perfectamente sin embargo mira esto tú te crees que esto es normal tú te crees que estos minutos de espera estos segundos de espera son normales cuánto carga cuatro carga la peor cuatro carga la peor no esta no es cuatro este es el mundo la de la de ok diario va súper bien pero claro porque ok diario lo tiene lo aloja todo en daily motion y entonces hacen los lo lo meten todo desde daily motion pues no carga chicos qué bien bueno en fin un hombre que ha accedido a espérate que está está aquí está aquí está aquí también a no pero aquí ya está cuando ya está ya cuando ya le han tirado el rollo cuando ya le han tirado la aquí aquí porque no se ve porque no se ve si estoy viendo la estoy viendo la miniatura tío porque no se ve el vídeo de verdad bueno en fin un hombre ha accedido al museo del louvre en una silla de ruedas ha lanzado este domingo una tarta a la yoconda el pastel ha chocado contra el cristal blindado que protege la obra después el hombre que llevaba peluca peluquesía de ruedas se ha levantado de la silla y ha lanzado rosas alrededor antes de que la seguridad del museo le obligará a abandonar la sala ahí está vale ahí está con la seguridad el perro flauta con peluca algunos de los visitantes del museo ha grabado vídeos y sacado fotos de lo sucedido y lo han contado a través de las redes sociales es que tú fíjate la yoconda bla 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 vale la yoconda de leonardo da vinci renacimiento bla bla es que quiero que veáis este vídeo tío no no lo voy a poder poner a ver si le recargo a ver si recargando me da que no me da que o el a lo mejor puede ser que el vídeo ya no esté o sea puede ser otra vez ahí está tartazo a la yoconda en el tú fíjate pensad en la tierra pensad en la tierra hay gente que está destruyendo la tierra todos los artistas piensan en la tierra por eso hice esto todos los artistas piensan en la tierra muchísimas gracias el último colinesio muchas gracias por tu raya todos los artistas piensan en la tierra y por eso hice esto y todos esos artistas que por ejemplo los artistas callejeros que usan sprays y materiales súper chungos para la respiración de las personas esos también piensan en la tierra o sea normalmente los artistas toda la producción o sea todas las cosas que utilizan los artistas exceptuando yo creo un poco que los más ecológicos son además de los que ellos reniegan tanto que son los artistas digitales o sea son los que menos recursos gastan pero todos los pintores todos los que usan materiales y tal y hacen cosas gigantes y todo esto esa gente piensa menos en la tierra que yo que sé o sea esa gente le importa tres kilos el planeta sabes y lo que contamine los materiales que usan o sea los artistas todos los artistas piensan en la tierra claro que sí señor le perré du flauté perro flauta no me acuerdo quién fue el que lo dijo antes pero me hizo mucha gracia le perré du flauta sabes en fin chicos es gracioso vale vamos a ver más vídeos porque hay un montón que yo digo yo digo señor artista que eres un artista vale que ha sido por ahí aparte todo el mundo sabe que la mona lisa ha sido hiper parodiada toda la vida todos los artistas han reído de ella desde duchampo hasta la andy warhol todo el mundo ha hecho o tributos o joder el de duchamp era ella tiene calor en el culo o sea era una copia de la mona lisa y por debajo ponía ella tiene calor en el culo así yo que sé hay gente que la ha puesto rubia hay gente que la ha puesto que la ha pintado o que le ha hecho yo que sé le han hecho de todo pero no al cuadro original tío de todas maneras obviamente si tan artista eres y no sabes que claro que te hace bueno para empezar te has infiltrado con una peluca en una silla de ruedas hay que ser rastrero y hay que ser joder si te trasvistes eres un poco transfobo no o sea tú eres eres transexual como para ir por ahí vestido de mujer pregunto muy mal mucho pensar en el planeta pero pensar en las minorías y en los discapacitados de los que te has lucrado para poder entrar en el lubre en eso no piensas muy bonito bueno aparte de eso la tontería tonterías aparte este señor que tan artista es no sabe que a la mona lisa la rodea un cristal y que además no te puedes acercar a ella a no sé cuántos centímetros yo creo que cada vez a más porque cuando yo estaba cuando yo fui al museo del lubre la podía ver desde más cerca y ahora cada vez está la gente más lejos o sea cada vez a la gente la alejan más de la de la mona lisa entonces si eres artista y no sabías eso qué clase de artista eres y luego a ver por favor alguien me puede explicar ya por último el último punto me puede explicar alguien que tiene que ver tirarle una tarta a la mona lisa al cuadro original con el con la tierra con el cambio climático con el medio ambiente alguien me puede explicar porque de verdad que en serio tengo una duda completamente razonable me lo puede explicar alguien desperdicio comida además exactamente encima y riéndose de la gente que no tiene para comer la tarta será vegana buen punto eso es un buen punto entonces por favor alguien me puede explicar qué relación hay os dais cuenta como los artes como el arte contemporáneo es absurdo o sea es la nada el arte contemporáneo es la nada la nada el arte contemporáneo sirve para esto para tirarle una tarta a la mona lisa como si no hubieran habido artistas que encima utilizando su talento y utilizando su 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 malicia o sea su malicia en el sentido su sarcasmo no se hubieran reído ya de la mona lisa todos los artistas es que a mí en bellas artes me decían cualquier cosa que sea que vayas a criticar al arte lo puedes hacer perfecto al propio arte hay muchos artistas cuya obra se basa en criticar el arte contemporáneo que es maravilloso si vas a hacer una obra que sea criticando el arte o la historia del arte o lo que sea hazlo pero no pongas a la mona lisa porque ya lo ha hecho todo el mundo la mona lisa es la portada de prácticamente todos los libros de historia del arte del mundo es que llegó un momento en el que ya no la ponían porque les daba vergüenza seguir poniendo a la mona lisa es que la mona lisa está en todos lados es en serio todo el mundo la ha parodiado en serio pensabas que era algo mínimamente original tirarle una tarta al cuadro más parodiado de todos los tiempos ha conseguido exactamente lo que buscaba que se hable de él ya que agentes del mal como tú están hablando de él tienes toda la razón yo simplemente hablo de él hablo de esta mierda porque esto es el arte contemporáneo chicos este tío es artista no sabemos quién es me da igual no me importa no le voy a hacer publi sabes pero esto es el arte contemporáneo esto la nada más absoluta seguir haciendo cosas que ya han hecho otros artistas antes y encima con talento sabes porque todos todas las obras lo que hacía Andy Warhol requería al menos un poco de técnica pero es que esto tío y aparte que no veo la relación tío pensad en el planeta dice vale pero que piensa el planeta en qué sentido como un cuerpo esférico que gira alrededor del sol que piensa en el planeta como un foco de biodiversidad que piensa en el planeta como yo que sé como como un contenedor que alberga la vida que piensa en el planeta como como un conjunto de culturas como quieres que piensa en el planeta es que ves que ves que no me estás respondiendo ves que tu reclamo es vacío y ridículo y absurdo y totalmente prescindible y que encima no tiene nada que ver con tirar una tarta a la Mona Lisa es que yo que sé tío o sea y encima la Mona Lisa tío que la Mona Lisa ha sido el cuadro más prostituido de todos los tiempos es que de verdad o sea en serio quiero decir y encima eres artista y no sabías que la Mona Lisa tenía un cristal delante porque hubiera sido transgresor que lo hubieras hecho al cuadro de verdad eso hubiera sido transgresor todo el mundo te odiaría que es lo que probablemente lo que buscaras que todo el mundo te odiara que todo el mundo te hiciera casito pero es que lo que es lo que has hecho ha sido tirarle un pastel a un cristal eres tonto eres tonto o que te pasa no sé no sé en fin chicos el arte contemporáneo me encantaría ver que reaccione a esto Avelina Alésper me encantaría Alienada personalmente me parece un insulto sin precedentes de verdad eso es cultura humana y universal hecho por un verdadero artista como Leonardo da Vinci algo que este gabacho que se inyecta soja en la vena nunca va a llegar a ser exactamente 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 en fin pues nada de todas maneras ya te digo que que la Mona Lisa la ha parodiado todo el mundo hasta series de televisión hasta yo que sé los Simpsons seguro que hay alguna parodia en los Simpsons de la Mona Lisa seguro o sea la Mona Lisa tío que es que es cultura popular que es que eso lo conoce todo el mundo que es que tú se lo pones a un niño de 6 años y sabe lo que es o no hippie francés la peor combinación imaginaos el olor hostia eh esto fuerte hippie francés la peor combinación imaginaos a este tío que es hippie que los hippies no se bañan que es francés que los franceses no se bañan imaginaoslo después de comer queso de esos de mierda que tienen ellos allí el queso ese eh como se llama el queso este roquefort imaginaos un queso francés de esos que huelen a pies imaginaoslo después de comer un queso de esos en fin en fin eh ahí gano yo como que ahí ganas zugari uff no por favor jajaja que ahora a mi me gustan mucho todos los quesos eh lo he dicho para lo he dicho para crispar más contra los franceses siempre sabes a mi el queso roquefort me gusta me lo como y me gusta yo que sé pero que que lo digo para crispar lo digo para joder nada más en fin pues nada que le doy a la out chicos y